En mi boca, vuelve loco con lo que toca Y cuando ya lo entiendes, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada Soy como una fraude en el parque, con un salgo, con un bello Por un amor tan extraño, que estoy seguro si es un serio Y esta vitalidad que no hay nada que sentir más importante Que fantástico el amor cuando tú miras a tu mirada La ropa y tu la re, con un salgo, con un salgo Que fantástico el amor cuando sorprende Dispara contra mí, dispara contra mí Te obliga a ser feliz Mi padre, tú lo sabes yo ser Es fantástico vivir, es fantástico estar aquí Es fantástico vivir, es fantástico estar aquí Es fantástico estar aquí Cuando la fiesta comienza ya, como una princesa Toda la gente se reunirá para admirar tu belleza Amén 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 Gracias, Maestro.